Gracias, presidenta. Señor ministro, son las once y media de la mañana del 8 de septiembre de 2017. El tren procedente de Cáceres hace su entrada en la estación de Atocha y de él se bajan Paco, Régula, con la niña chica a hombros y detrás Nieves, Quirce y, por supuesto, también Azarías con su Milana Bonita al hombro. El resto de viajeros y viajeras contempla atónito la escena y se pregunta qué hacen los protagonistas de los santos inocentes en Atocha en pleno 2017. Pues bien, denunciar unas infraestructuras ferroviarias del siglo XIX sin electrificar, más propias de los tiempos de la novela de Delibes que de los nuestros. Así que díganos, señor ministro, qué piensa hacer su gobierno para que los extremeños tengan por fin un tren digno que les conecte con otras comunidades autónomas, con Portugal y que sea en tiempos competitivos. Gracias. Señor ministro, adelante. Señor presidente, gracias, señora Belarra. Pues lo que pensamos hacer es lo que estamos haciendo, dando el mayor impulso que se ha dado nunca a las infraestructuras ferroviarias con una inversión cercana a los 3.880 millones de euros para cumplir el compromiso de finalizar las obras en el tramo extremeño en el verano del año 2019, completamente electrificado en el año 2020 y, a partir de ahí, ya conseguir un ahorro de una hora y media en el trayecto Badajoz-Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Belarra. Gracias, señor ministro. Se les están acabando ya las excusas. Les están quedando estrechas porque llevan ustedes más de seis años en el Gobierno, tiempo más que suficiente para poner encima de la mesa una solución para que los extremeños y extremeñas tengan un tren digno. Es solo ahora cuando la ciudadanía extremeña nos ha hecho vibrar con el mejor espíritu del 15M, organizándose en plataformas como la Milana Bonita o desbordando movilizaciones como la del 18 de noviembre, que ustedes han tenido que reaccionar y se han escudado detrás de grandes promesas y detrás de muchas páginas de argumentario pagadas con dinero público de todos y de todas que han publicado en la prensa local. Pero no han puesto encima de la mesa ni un solo hecho. Y todo actualmente sigue igual. El trayecto para hacer Madrid-Badajoz sigue en cinco horas y media. Eso suponiendo que no haya averías que solo entre julio y agosto este año fueron más de treinta. Ya han encontrado además ustedes un colaborador inestimable en el señor Fernández Vara, que intentando apropiarse de las movilizaciones por un tren digno ha sido el principal responsable de desmantelar la red ferroviaria norte de Extremadura. Entonces es un clásico al que ya nos tienen acostumbrados el Partido Popular y el Partido Socialista de garrotazos de día y acuerdos por la noche. Pero sinceramente todo va a cambiar ahora que por fin el pueblo de Extremadura se ha levantado y Extremadura tiene derecho a un tren de altas prestaciones que le conecte de norte a sur, de este a oeste y también con Portugal y con Madrid. Tiene derecho a un tren que le conecte, que le permita trasladar mercancías y que le permita además un tren público y social que pueda pagar la gente. Un tren al final, señor ministro, que sea digno a la altura de los extremeños y extremeñas, porque no es ley de vida, ¿no? Muchas gracias. Adelante, señor ministro. Presidenta, gracias, señora Belarra. Con todo respeto al mundo, tiene usted un profundo desconocimiento de lo que estamos haciendo en Extremadura. Yo no sé cuántas veces se ha visitado Extremadura. Yo lo he hecho en al menos cuatro ocasiones para explicar con absoluta transparencia lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en el tramo entre Toledo y Oropesa con una inversión de 1.120 millones de euros y vamos a adjudicar ahora en el mes de diciembre el estudio informativo. En el tramo entre Oropesa y Plasencia tenemos un tramo ya ejecutado de plataforma, otro tramo en ejecución. Dos de los proyectos los estamos tramitando para solicitación y tres por vinculación tecnológica los vamos a adjudicar en muy poco tiempo. Y en el tramo Plasencia a Badajoz, dice usted que no se está haciendo nada, vaya y podrá comprobar cómo se ha tendido la vía ya entre Cáceres y Mérida, cómo estamos tendiendo la vía entre Mérida y Badajoz y acabaremos en el mes de marzo, mes en el que, por cierto, aprobaremos el proyecto para el tendido de la doble vía entre Plasencia y Cáceres, con una inversión de unos 1.470 millones de euros para este tramo, 850 para el tramo entre Oropesa y Plasencia. Y además estamos mejorando también los servicios ferroviarios porque en este mismo mes de diciembre comienza la instalación del equipo técnico para el arreglo de los trenes, como se está también trabajando en el taller en Badajoz. Y a partir del 1 de marzo, a partir del 1 de marzo, entrará en funcionamiento un nuevo tren, talgo para hacer ese servicio cuyos billetes se podrán adquirir en el mes de diciembre. Son hechos, vaya usted, compruébelo, como he tenido yo la oportunidad de hacer. Yo le invitaré la próxima vez que vaya y comprobará cómo se están ejecutando todas esas obras, porque es algo reconocido por la sociedad y también por las mesas del ferrocarril, con quien yo personalmente me he reunido con la presencia de los sindicatos y los diferentes grupos políticos. No es todo como lo usted pinta, pero en cualquier caso, bienvenida a la puesta por el tren, porque hoy se va a producir una muy mala noticia para usted y es que vamos a licitar, a autorizar en el Consejo de Administración de ADIF, la primera licitación del primer tramo Peralta-Olive del tren Navarro, del tren a Pamplona, ese al que su partido, precisamente en su tierra, se está oponiendo con tanta contundencia. Muchas gracias.